de su casa y esperó pacientemente en silencio a que apareciera su colega para descubrirlo infraganti. ¿Por qué motivo he ingresado a mi domicilio? ¿Cuál es el motivo que he ingresado a mi domicilio? ¿Ah? ¿Tú eres su oficial Chimoidi? ¿2017? Sin dudarlo, el sucooficial de la policía, José Hernández Chavesta, increpó a su compañero, el también sucooficial Carlos Alberto Chimoimesta, por estar dentro de su domicilio, ubicado en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo. ¿Cuál es el motivo que he ingresado a mi domicilio si he cerrado la puerta? ¿Cuál es el motivo? ¿Ah? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿De nuevo para que te acuestes con mi mujer? ¿Con mi esposa? ¿Ah? Horas antes, Hernández Chavesta, quien se encontraba de franco, descubrió que su conviviente mantenía una conversación por WhatsApp con el efectivo Chimoidi y decidió pactar el encuentro amoroso, haciéndose pasar como ella. ¿Quieres conversar? ¿Quieres conversar? ¿Quieres conversar? ¿Quieres conversar? Estos videos han circulado rápidamente por las redes sociales, donde los cibernautas criticaron a este sucooficial por utilizar los recursos del Estado para sus acciones personales. Hasta el momento, las autoridades policiales de la ciudad de Chiclayo no se han pronunciado tras este vergonzoso incidente. ¿Qué vas a conversar? ¿Y en junio?